Antes no he puesto el modo avión y se me ha fastidiado el vídeo. Pero bueno, lo vuelvo a hacer otra vez. Mamá, ¿quieres poner tu cesta? ¿No? No digo nada porque no hace falta decir nada. De momento me lo reservo. ¿Qué? Ah, vale, vale. ¿Eh? Vale, vale. Vale. Aquí lo dejo.